Eh, sí, ponte el micrófono y lo pones aquí, ¿vale? ¿Vale? Esto no hay que... ¿Estamos en el aire? Venga. Ahí. Y ahora por acá. Ahí, pilla. Buenas tardes, estudiantes, señores y señores. Eh, a los que están aquí, que con nuestros 40 grados es más que igual, así como a los que están al otro lado de la cámara, si van a forrar a la red. Entonces, queremos que puedan seguirla sin novedad y que puedan disfrutar de esta conferencia. No se quiera por aquí solo un minuto al alineante de Javier Rodríguez Peña, actualmente al alineante de Javier Rodríguez Peña, que está muy grabada. Pero sí agradecerle que accediera a dar esta conferencia, que es lo que es de Córdoba, dentro del ciclo de conferencia de Navarra. Previamente, porque se obtuvo ya un oficial general de Javier Rodríguez Peña, que tiene sus años de servicio, que es de PESI, o PESI, pues es largo ya. Pero sí quiere decir que he salido de la jornada en 1988, que ha estado en muchos cuartos, entre ellos es la cabra de Espedida, la cabra de Catarina, las escuelas escoltas, que ha mandado tres cuartos, el volvier, el tambre, la cabra de Castamina Estambre y la fragata Álvaro de Bazán, y que luego de Capitán de Navarra había mandado la 31 escuelas escoltas. Ha participado en distintas misiones nacionales e internacionales y ha mandado también una unidad de la Standing Naval Management Group 2. Al ascender a contra el almirante, antes de venir a tomar el mando de la división de logística de la Estadalidad Armada, como mencioné anteriormente, fue coagante del Grupo Amfibre de Protección de la Flota. Y nada más. Almirante, querido Rubén, con la palabra es tuya. Muy bien, Almirante, de nada, muchas gracias. No estoy seguro si el currículum ese era realmente el mío, pero la verdad es que ha sonado fantásticamente. Esto, bueno, la verdad es que debo reconocer en primer lugar que, bueno, he buscado un poco cuáles eran los motivos por los que podría estar hoy yo aquí contándoles, hablándoles de don Luis de Córdoba. Y, bueno, en primer lugar, pues he encontrado, la verdad es que ciertos datos que podrían decir mucho sobre el conferenciante, o sobre el relator más que el conferenciante, y es que, bueno, pues durante mi periodo de formación como oficial en la Escuela Naval, pues solamente fui a dos finales de cada año. Teníamos ocho asignaturas, cinco años en total, cuarenta asignaturas, dos finales, cinco por ciento. Yo creo que puede ser una medida de decir, bueno, el conferenciante tonto no parece. Pero si ya vemos más que la cantidad, la calidad de esos dos suspensos y vemos que fue historia de primero o historia de tercero, pues podemos pensar que quizá no es todo oro lo que reluce. Bueno, sin embargo, en ese aspecto, pues a lo mejor también, bueno, es una forma de prevenirles. Con esto creo que quiero decir, yendo al grano, que si alguno de ustedes, pues a lo mejor tiene necesidad de ir al baño y aprovechar y abandonar con disección la sala, pues puede ser una buena oportunidad para hacerlo. Pero bueno, quiero compensar esa introducción, que quizá pudiera ser un poco negativa, pues aportando quizá otro detalle de mi carrera militar, que ha glosado el almirante. Pues, hombre, algo de lo que me siento especialmente orgulloso, quizá, bueno, no sé si viene un poco al cuento, pero lo querría contar, ¿no?, porque ya de tierno oficial de Alfernavía, en mi primer destino, pues tuve la oportunidad de ganar un reñido concurso a bordo de la Corveda Infanta Cristina, ¿no? Bueno, es lo de menos de que era, pero bueno, se lo comento, era de comer por los órdenes en un minuto. Y no estoy seguro que pueda aportar gran cosa a lo que hoy vamos a hablar aquí, pero bueno, yo creo que el objetivo que era atraer un poco la atención del público, pues pudiera servir. Cuando me pidieron esta charla sobre el almirante Luis de Córdoba, pues debo reconocerles que, bueno, que había escuchado el nombre, pero quizá en esa lista de los nombres de las cinco fragatas F-110, pero debo reconocerles que no conocía excesivamente a nuestro personaje de hoy. Y bueno, me ha servido para conocer aún más de los múltiples personajes que, circunscritos al siglo XVIII, representan la multitud de grandes marinos que ha tenido la Armada. Entonces, aquí en este cuadro, pues traigo a algunos, a algunos de ellos, pero hay muchos más. Entonces, eso me lleva a reflexionar que muchas veces no hemos sido buenos ensalzadores de nuestra historia y que muchas veces conocemos a grandes marinos españoles, pero que han sido utilizados por otros países para ensalzar su historia marítima, poniéndolos como en el bando perdedor de algunas de las confrontaciones y de los combates navales. Con esto quiero decir que, bueno, que nos vamos a enfrentar a un marino, a Luis de Córdoba, que ya solamente su dilatada carrera nos permite intuir que, bueno, que para nosotros cualquier marino, el pensar siquiera, por poner un ejemplo, el estar embarcado con 74 años, o sea, es una cosa espeluznante. Yo ya tengo 58 y me imagino que todavía me quedasen embarcado, pues eso, 16 años más, y, bueno, me tiro por un puente, por decirlo de una forma rápida. Entonces, nos encontramos, como digo, con independencia de las innumerables gestas que podríamos a continuación relatar del personaje, pues lo de estar embarcado en buques del siglo XVIII, que no son las fragatas de hoy en día, con esa edad de más de 75 años, pues ya para cualquiera que vestimos el uniforme de la Armada, es una cosa absolutamente impresionante, sin entrar, como digo, a valorar los diferentes combates navales o actuaciones en la mar que haya podido tener. Pero el hecho de estar embarcado con esa edad, pues ya yo creo que a todos nos genera un respeto significativo. Sobre todo pensando que el embarque en ese siglo XVIII no era una salida a la mar de 20 días o unos ejercicios, eran operaciones reales y suponían el estar alejado del entorno familiar durante periodos extremadamente largos. Y los escenarios donde la Armada española se manejaba en ese siglo XVIII no eran próximos a la península, eran todos los territorios en las Indias, todos los problemas que tuvieron en el Índico, en el Pacífico, o sea que eran realmente destinos o campañas que te obligaban a estar absolutamente alejado de la familia. Había rotaciones, como pasa ahora, tenías un periodo que estabas en el escenario, en el Teatro de América, o en el Caribe, y luego tenías otro periodo, entre comillas, de descanso, donde te movías en el Mediterráneo, o nuestros escarceos con los británicos de ese siglo. Vivió Córdoba, pues la verdad es que, como comentaba, un periodo de continuos enfrentamientos con Gran Bretaña. Los intereses marítimos se oponían. España estaba empezando a dejar de ser la primera potencia marítima sin ninguna discusión y estaba emergiendo el Reino Unido y con un tercer actor muy relevante, que era Francia, peleando por todo lo que era el comercio de las Indias. Entonces, claro, el problema y la desventaja que tenía España en ese momento, que muy bien son factores que resalta el almirante Rodríguez Garat cuando habla de esta época, y en general habla de los tres factores que pueden hacer que un país o que una marina de guerra sea relevante, que es, por un lado, la conciencia marítima de las élites de ese país, por otro lado, la economía y, en tercer lugar, la capacidad científica. Entonces, pues bueno, si lo traemos a nuestros días, pues vemos que quizá, pues evidentemente podemos adolecer de entrada de la, o eso es lo que pienso yo, de la conciencia marítima y, en segundo lugar, la economía tampoco es que sea especialmente saneada, aunque probablemente la capacidad científica tampoco es como la que España tuvo en el siglo XVII, en el siglo XVI, pero son tres factores que obviamente se resaltan para marcar esas carencias que habría. Nuestro héroe o nuestro protagonista de hoy, bueno, pues nació en plena guerra de sucesión entre los dos pretendientes de la época, comienzo del siglo XVIII, 1600, al trono de España. Por un lado estaba Carlos Archiduque de Austria y, por otro, estaba Felipe de Anjou. Bueno, fueron una guerra que duró, pues prácticamente, hasta 1713 con el Tratado de Utrecht. Entonces, en esa época, en medio de esa guerra de sucesión, nació nuestro protagonista, un día 8 de febrero del año 1706, en Sevilla fue bautizado y su padre, que también era marino, capitán de Navío, Juan de Córdoba, también era marino y era caballero de la Orden de Calatrava, luego tenía cierta… vamos, que era de la élite de la época, y su madre se llamaba Clemencia de Córdoba, con lo cual ya intuimos que, como pasaba en ocasiones, habían contraído matrimonio con la correspondiente dispensa de consanguinidad, porque eran primos. Esto, bueno, vamos a ver un poco cómo estaba el panorama tras la guerra de sucesión y a la vista de lo acontecido tras el Tratado de Utrecht, pues Felipe V, que era el monarca en ese momento, decide revitalizar la flota. Entonces, se dan una serie de progresos, tanto en la artillería como en las nuevas técnicas de construcción de los barcos a vela, sobre todo aquellos que tenían cierta proyección militar, barcos de la Armada, y, bueno, pues se ve que es necesario, ya no vale contener los carpinteros de Rivera, sino que es necesaria la intervención de ingenieros navales, y, pues se produce un incremento y una mejora muy significativa en esa época en las técnicas de construcción naval, y comienzan, pues, lógicamente unas técnicas que están a la altura del siglo XVIII. Con lo cual, ese empeño que tuvo el rey y con la colaboración de dos extraordinarios personajes de la historia naval española, como son, y naval y historia en general, como son Patiño y el marqués de la Ensenada, pues que quizás no hayan sido reconocidos suficientemente, pero dieron un impulso a la construcción naval y a la capacidad de España de defender su economía muy significativa. Volviendo a nuestro personaje, podemos decir que desde muy temprana edad sintió cierta inclinación hacia las cosas de la mar, seguramente lo vio en casa, y es algo que yo creo que hasta hoy se da esa circunstancia en lo que el padre es a hijos, se transmite ese amor hacia la mar y hacia España, y, bueno, pues, fue el caso que comenzó su vida marinera, pues, con 11 años únicamente, ¿no? Y a esa edad, con su padre, pues, salía a la mar e incluso hizo viajes hasta América acompañando a su padre. Con tan solo 15 años, sentó plaza de guardia marina en la recientemente creada por compañía de guardias marinas, la compañía se había creado tan solo cuatro años antes, en 1717, por patiño, y ahí, pues, sentó plaza de guardia marina. En aquella época era fundamental tener, pues, una serie de requisitos y una cierta nobleza a la hora de acceder a la compañía. En este empleo de guardia marina, pues, pues, ya empezó a prestar servicio, tanto en Cartagena de Indias, en la represión del Corso, como en la represión también del contrabando. Con 17 años, ascendió a Alferez de Fragata, y, bueno, pues, en los primeros grados de su carrera, pues, según consta, fue bastante brillante como oficial novel, y, bueno, tanto en navegaciones, digamos, de escolta, como incluso en ciertas acciones de combate, que, bueno, merecieron la aprobación por parte de sus mandos, ¿no? Y eso, pues, como ocurre hoy en día, le sirvió para ser elegido para escoltar al príncipe Carlos de Borbón en un viaje que hizo a Italia en 1730. Hoy en día, de alguna forma, pasa lo mismo, y todos los oficiales, tanto de la Armada como de Ejeto de Tierra, Ejeto de Aire, que prestan servicios en la Casa Real, ya sea como ayudantes de su marquestad o en el cuarto militar, pues, es, de alguna forma, un reconocimiento a su buen hacer. Y ya vemos que ya en el siglo XVIII, pues, era algo parecido. Ascendió al Fede de Navío con 25 años, que podemos pensar que fuera algo parecido a lo que ocurre hoy en día. Lo que pasa es que antes había servido como al Fede de Fragata, no como ocurre en la actualidad, donde el Fede de Fragata es un curso más de la formación, sino que el Fede de Fragata ya participó activamente en las unidades, ¿no? Y, bueno, ahí vemos, aunque no se ve muy bien en la transparencia, un poco las diferencias entre los empleos en el siglo XVIII, que son los que estamos hablando, que este teniente de navío se pasa a capitán de navío, y hoy en día, pues, donde, bueno, algunos empleos que existían como teniente de Fragata, o, pues, hoy en día no existen, y otros que existen hoy en día como capitán de corbeta, pues, no existían en esta época, ¿no? Bueno, pues, continuó su carrera en los primeros empleos, ascendiendo, como digo, a teniente de navío después, con 29 años, y volviendo a prestar sus servicios en América. Ya en sus primeros años, pues, estuvo cambiando los dos escenarios fundamentales, sirviendo en América y volviendo a la zona próxima a la península, y sobre todo por el Mediterráneo, con la lucha contra el corso que utilizaban los países del norte de África. En el empleo de teniente de navío ya tuvo su primer tropiezo, podemos decirlo, y sufrió un naufragio durante un fuerte temporal cerca de Veracruz, iba a bordo de una fragata, la Santa Rosa. Bueno, aprovecho, hoy en día llamamos fragata a barcos, que probablemente en el siglo XVIII llamaríamos navíos o cruceros o destructores hoy en día, pero hemos casi, llamamos fragata a cualquier tipo de navío. En el siglo XVIII, pues, había los nombres que se han ido trasladando y difuminando un poco, pero teníamos corbetas, teníamos fragatas y teníamos navíos, y todos dependían un poco del desplazamiento, pero sobre todo por el número de cañones, y el número de puentes, y, bueno, pues, barcos de corbetas de 15 cañones, a lo mejor, y teníamos, pues, hasta navíos que podían pasar de los 100 cañones, los más grandes. Entonces, a bordo del navío Europa, después de ese naufragio que comentábamos antes, el siguiente destino del navío Europa, pues, y estando destinado en América, pues, sufrió el primero de los tres ataques del británico Vernon que hizo a Cartagena de Indias, dentro de la que se denominó la Guerra del Asiento contra Gran Bretaña, que comenzó en 1739. Bueno, fue una guerra un poco de consecuencia del apetito que tenía Gran Bretaña por conseguir dominar e implantar su reinado en América, en detrimento de España, en este caso, y de Francia también. Pues, como digo, dentro de la Guerra del Asiento, pues, Cartagena de Indias y el almirante Vernon sufrieron sucesivos intentos de conquista por tal, y algunos de los cuales, pues, participó nuestro Luis de Córdoba y a las órdenes de Blas de Lezo, que posteriormente, pues, tendría un papel relevantísimo en alguno de los, en el tercer intento de Vernon de conquistar Cartagena de Indias. Después de este primer intento, nuestro Luis de Córdoba, pues, sufrió un reconocimiento y un ascenso y volvió, ascendió a capitán de Fragata al territorio continental, a España, y le dieron el mando de un, el primer mando de empleo de un pequeño paqueote llamado Neptuno. Con él participó en luchas contra los piratas argelinos, que era una cuestión muy habitual en el escenario mediterráneo. Bueno, un poco después, ya con 37 años, navegando de Cádiz a Veracruz, volviendo otra vez al escenario de América, al mando de la corbeta San Joaquín, de 14 cañones, pues, tuvo la desgracia de encontrarse con un navío británico y fue hecho prisionero. Ya había sufrido un naufragio, en este caso fue hecho prisionero y estuvo más de un año prisionero en Gran Bretaña. Tras ser puesto en libertad y volver a España, pues, tomó de nuevo el mando de otra fragata, la fragata Paloma, y a la edad de 41 años ascendió a capitán de navío. Bueno, en la marina de hoy en día, con 41 años, no asciendes a capitán de navío. Bueno, a lo mejor en algún sueño que puedas tener patriótico puedes llegar, incluso soy capitán de navío con 41 años. Yo he visto a un turco, de la marina turca, que tenía 41 años y era capitán de navío, y se le notaba que tenía 41 años, quiero decirlo. Después de ese ascenso, pues, le dieron el mando del navío América, de 60 cañones. Ya estamos hablando de palabras mayores y, bueno, pues, ahí volvió a tener actuaciones relevantes en misiones de tipo del corso contra los argelinos y también en la carrera de las indias y en esos dos teatros habituales de la Armada Española. He puesto a propósito, si ven en la transparencia, una foto del almirante Vernon, donde podríamos pensar que no sale muy favorecido, pero lo he hecho a propósito. Y en la otra, pues, vemos un panfleto que los británicos ponían para demostrar que los soldados británicos o los marinos británicos, que lo representaba ese león que aparece en la foto, estaban luchando para defender a los esclavos americanos, que son los que van tirando del azadón en la parte izquierda de la fotografía, de la tiranía española, que se representa con el hombre ese que está con el lático. Y en el fondo, pues, bueno, se ven algunos navíos peleando entre británicos y españoles. Bueno, pues, ya al mando, como decía, del navío América, pues, bueno, es otro de los hitos en su carrera. Lógicamente, cuando no eres comandante de barco, pasa hoy en día, lo que hace bien un barco normalmente le echan la culpa al comandante. Si lo hace bien, pues, fenomenal. Si lo hace mal, pues, la culpa es del comandante y lo asumimos que es así. Entonces, pues, Luis de Córdoba, a lo mejor, hasta que no llegó a ser comandante de unidad, pues, no resaltó específicamente en los relatos históricos, ¿no? Entonces, aquí, pues, tenemos el primer hito relevante de su carrera como comandante, y en este caso el navío América, que junto con el navío Dragón, también de 60 cañones, pues, tuvieron un combate en el Golfo de Cádiz contra dos navíos argelinos, el Danzig y el Castillo Nuevo. De 60 cañones y 54 cada uno. Bueno, uno de ellos, el Castillo Nuevo, se retiró a… Yo habría dicho a las primeras de cambio, pero es más fino a las primeras descargas, y al ser perseguido, pues, se refugió bajo las baterías costeras de Argel y… Pero el otro, Danzig, pues, bueno, hay que quitarse el sombrero con el comandante, porque mantuvo un combate de 30 horas de combate a lo largo de cuatro días, con lo cual se imaginan cómo quedó el pobre Danzig al finalizar. Tanto es así que los barcos españoles no fueron capaces de aprovechar la presa que habían hecho y tuvieron que hundirlo, pero, a cambio, pues, fueron rescatados 50 cautivos cristianos que estaban a lo largo del buque argelino. Bueno, como motivo de este acto, pues, el rey Fernando VI, que era el que estaba al mando de…, vamos, llevaba las riendas de España, pues, le concedió a Luis de Córdoba la encomienda de la orden de Calatrava, que pueden ver ahí en la transparencia. Bueno, pues, además de estas, siempre alternando el teatro mediterráneo con el teatro americano, pues, Luis de Córdoba participó en diversos…, en la protección de diversos convoyes en la carrera de las Indias y, bueno, pues, destacó también en sus actuaciones contra el contrabando que había en esa época. Yo es que también me pongo muchas veces a pensar la extensión de los territorios españoles que había en esa época y la necesidad de daros protección. Entonces, claro, luego veremos que el problema de capacidad para también lo tenían los británicos y en el evento un poco más estelar de nuestro protagonista de hoy veremos que, bueno, que los británicos también les costaba proteger de la piratería o del corso, etcétera, de todas las amenazas que suponían, pues, el trasiego en una dirección y en otra de todas las mercancías que había que llevar a las provincias y después de todos los, bueno, pues, los ciertos recursos que se traían de América hacia Europa. Ascendió después a jefe de escuadra, que es el equivalente, podemos decir, a contraambulante, pues, a la edad de 54 años. Eso me ha subido bastante la moral porque yo o la Armada decidió ascenderme más o menos a la misma edad, con lo cual, pues, es el único momento en que me siento un poco identificado con el protagonista porque el resto, aunque el currículum ha sido muy largo, pero no tiene absolutamente nada que ver lo que hizo Luis de Córdoba y lo que ha hecho el que les está contando un poco esta historia, ¿no? Pues, a esa edad fue nombrado comandante de una escuadra con la que, bueno, efectuó múltiples navegaciones, sobre todo por aguas de Norteamérica y con la que participó en diversas comisiones un poco más lúdicas, no todo eran enfrentamientos y peleas con los británicos, etcétera, y con los berberiscos. Y, bueno, pues, hubo algunas paradas de gala, tanto en América, en Cartagena, como en, bueno, escoltas o participación para realzar la documentación que he leído, habla de la boda de la infanta María Luisa con el archiduque Pedro Leopoldo o la del príncipe de Asturias con María Luisa de Parma, etcétera. Entonces, bueno, pues, también tuvo momentos de un poco menos combate y más dedicado eso a celebración. Haciendo a Teniente General en diciembre del 74, ya tiene 68 años. O sea, yo con 68 años espero llevar unos cuantos ya en casa, por lo menos, que nos están retrasando la edad de jubilación, en fin. Pero es que no son 68 años de hoy, sino que son 68 años del siglo XVIII, insisto. Los que hemos tenido la suerte de navegar en buques de vela, tipo Juan Sebastián del Cano, nos podemos hacer una ligera idea. Aunque para mí es más próximo, a lo mejor, algún viaje de aspirante en los viejos conde del Benadito y Martín, digo, conde del Benadito, que eran una LCM de desembarco de origen americano de la Segunda Guerra Mundial, donde he dormido en unas literas fantásticas de A4 y he utilizado duchas tipo túnel de lavado, que es muy interesante, y he utilizado, bueno, pues unos sanitarios, digamos, de… bueno, hacíamos músculos en las piernas para la hora de utilizarlo. No voy a entrar en mal detalle, casi mejor. Pues Hacienda Teniente General, como digo, con 68 años y, bueno, cuando podía haber pasado a un bien merecido retiro, pues él decide continuar navegando. Y efectivamente hizo bien, porque vamos a pasar al segundo o a uno de los dos episodios más importantes de nuestro protagonista de hoy. Estamos en abril del 79, Francia se había… España, perdón, se había aliado con Francia contra Inglaterra, pensando en que era un buen momento para meterle el dedo en el ojo. ¿Por qué? Porque estaban teniendo problemas los británicos con la independencia inminente de los Estados Unidos de América. En ese momento, pues se acuerda un tratado que se firmó en Aranjuez con los franceses para una alianza en contra del Reino Unido. Córdoba, pues, fue nombrado comandante de una de las escuadras con la misión inicial de atizar a Inglaterra. En el mapa vemos el punto donde la escuadra de Luis de Córdoba y la escuadra de Orvilliers, no hablo mucho francés, me van a perdonar, Orvilliers, he escrito, pues se reunió para ir con las intenciones aviesas de invadir, de alguna forma, Gran Bretaña, aprovechando, como digo, el esfuerzo que estaba haciendo en América por las intenciones buscando la independencia de los Estados Unidos. En aquella época, Luis de Córdoba tenía ya 73 años. Yo me lo imagino y la verdad es que no fue nombrado, aunque era el más antiguo de edad y de tal, no fue nombrado jefe de la escuadra que se formó, de dos, francesa y española, porque, bueno, le decían que era excesivamente viejo, decían de él, y que también había una especie de sensación por parte de los franceses de que España o los marinos españoles están un poco arrasados en cuestiones profesionales, lo cual, pues, en fin, me reservo el comentario. Pues, la escuadra combinada franco-española, pues fueron 68 navíos, pues, de los que el Santísima Trinidad, que era donde Luis de Córdoba arbolaba la su insignia, ¿no? Entraron en el canal de la Mancha para invadir las islas británicas en agosto del 79 y, bueno, pues, ante las dimensiones de la flota, pues los burques ingleses no le quedó otra que refugiarse en sus puertos y la sensación de peligro que generaron, pues, bueno, se habla de una especie de colapso en el comercio británico, porque estuvieron casi tres meses sin poder mover los barcos y, incluso, bueno, pues, dicen que cerró la bolsa de Londres. Por estas acciones, aunque al final, pues, dimes y diretes de unos y otros, no se consiguió tomar la decisión de invadir las islas británicas. Pensemos que la escuadra francesa salió el día 3 de junio. Los españoles, tras la declaración formal de guerra al Reino Unido, salieron el 23 de junio de Cádiz, pero subir de Cádiz hasta Finisterre en esta época del año, en verano, es complicado porque predominan unos vientos, que son los alisios, que son vientos de proa. Y, claro, subir con un barco de vela, pues, tardaron. Y, efectivamente, tardaron porque hasta el día 23 de julio, es decir, un mes después de la salida de Cádiz, no se reunieron con los franceses, que llevaban más de un mes porque salieron el día 3. Debían tener prisa, porque, realmente, ahí fue uno de los errores que cometieron los franceses. Salieron el día 3 cuando los españoles no salieron hasta el 23. Ahí, bueno, el tiempo en la mar, pensemos que no hay frigoríficos, que ahí, básicamente, lo que se come son las reses que llevan a bordo. No hay agua porque el agua se pudre. Bueno, eso, a lo mejor, bebían vino. A lo mejor, tampoco estaba la cosa tan mal, ¿no? Pero, en principio, eran dificultades añadidas y, efectivamente, al final de la campaña, es decir, cuando el día 13 de septiembre entraron en Brest, ya cansado, pues, había muchos barcos donde el escorbuto y otra serie de problemas médicos, pues, habían hecho grandes estragos. Pero el efecto, a lo mejor, tácticamente, no fue una campaña brillante, pero el efecto estratégico que generó, es decir, el sentir que produjo en el Reino Unido, en la población del Reino Unido, pues, fue relevante. Aquí vamos con la segunda actuación relevante de nuestro protagonista de hoy. Bueno, 7 de febrero de 1780, un poco después, es nombrado director general de la Armada. La Guerra de la Independencia estaba en su apogeo y los ingleses, pues, tenían muchas necesidades logísticas del otro lado. Entonces, ellos eran conocedores de las aviesas intenciones de franceses y españoles e intentaban, pues, mandar los convoyes hacia América lo más separado de costa posible para intentar evitar. Y tampoco tenían muchos barcos, como decíamos, porque al final las capacidades son limitadas. Y, bueno, pues, en uno de estos convoyes, que iba la mitad para las Indias orientales y la otra mitad para los occidentales, pensaba ir a América y, por dando el Cabo de Buena Esperanza, ir a la zona de las Islas orientales, pues, era un convoy de más de 55 barcos y llevaba la protección de apenas cuatro barcos de guerra. Pues, bueno, nuestro protagonista, que muchas veces en nuestro ánimo de no ensalzar lo propio, pues, a lo mejor alguien puede decir, joder, tuvo suerte y se los encontró y tal y cual. Pero, bueno, la suerte muchas veces hay que buscarla. El caso es que nuestro protagonista, al mando de una escuadra, el 9 de agosto de 1780, pues, capturó a la altura de Cabo Santa María, al norte de las Azores, pues, a este convoy que todavía no se había separado. El botín obtenido era absolutamente espeluznante. Yo he intentado valorarlo a euros corrientes y me ha sido muy difícil, pero estamos hablando de millones de reales, millones de duros, que es una manera de la época y parece ser que el éxito del apreciamiento fue tan grande que mucha gente vincula este golpe de nuestro querido Luis de Córdoba con las dificultades que sufrió el Reino Unido y que una contribución absolutamente decisiva a la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues, ahí está el listado de todos los barcos apresados, que es absolutamente increíble los 55 barcos que apresó y la cantidad de recursos y de soldados que iban para reforzar la capacidad británica en contra de los Estados Unidos, que, como digo, pues, bueno, hay muchos autores, y yo no voy a oponerme a ello, que piensan que esta actuación de Luis de Córdoba influyó. Bueno, pues, ya con 75 años, bueno, tuvo todavía otras incursiones en el canal de la Mancha e intentos de desembarcar incluso en las islas, lo que pasa es que las condiciones de meteo en general no se lo permitieron y lo cual no le impidió en alguna ocasión volver a capturar otro convoy británico que iba a América y llevar a Brest otro convoy más, en este caso, de 24 barcos. Luego, ahí tuvo un papel muy relevante. En todas estas navegaciones, en nuestros barcos españoles, pues, la verdad, el navegar siempre te ayuda a mejorar el adiestramiento y cómo hacer las cosas, lo que nosotros decimos zaparrancho de combate, que es toda la gente a sus puestos y listos para el combate, pues, el hacerlo en horas intempestivas puedes poner fácilmente 10 o 15 minutos. Cuando tienes un nivel de adiestramiento adecuado, pues, en tres minutos eres capaz de que la gente que está, cada uno durmiendo en su cama, se vista, se coloque todo y vaya, supuesto, en esa condición de zaparrancho de combate, que es toda la dotación lista para… Y, bueno, pues, esas mejoras, pues, le supusieron a Luis de Córdoba y a los marinos de la época, pues, elevar lo que luego han sido el origen de las reales ordenanzas, que son unas normas de conducta que, bueno, que son un poco el credo del oficial de la Armada y del marino en general, ¿no? Y, bueno, el origen de esas ordenanzas de Carlos III, pues, está un poco en esas normas que, poco a poco, marinos como Luis de Córdoba hicieron. Y a la derecha, pues, está algo que sí es más directamente responsabilidad de don Luis de Córdoba, que es un poco instrucciones y señales, una especie de normas de táctica, de señales, que hoy en día, pues, bueno, en todas las marinas de la OTAN, pues, tenemos las publicaciones tácticas que nos permiten esas comunicaciones y esos procedimientos habituales en la mar. Bueno, pues, Luis de Córdoba, digamos, que es el responsable del ATP-1. Ustedes, la mayoría, a lo mejor, no saben lo que es el ATP-1, pero lo que vamos de uniforme sí lo sabemos y no es ningún secreto, es una publicación simplemente táctica, la más común. Pues, ya voy terminando y, bueno, pues, bueno, pues, digamos, tampoco quería contarles todo lo bueno, sino también algunas, pues, cosas en las que nuestro, o nuestro personaje de hoy no lo hizo perfectamente, o él lo intentó. Y, bueno, pues, en ese, digamos, debe, pues, tiene todo el tema del bloqueo de Algeciras, bueno, de Gibraltar. España, uno de los objetivos que, desde que perdió en Tala de Utrecht, tanto en Orca como Gibraltar, entre ellos estaba la obsesión por recuperar Gibraltar. Y la verdad es que los ingleses ahí lo hicieron y aguantaron auténticamente como leones. Nosotros pusimos, pues, a algunos de nuestros mejores hombres, Barceló, Luis de Córdoba, e intentando, pues, eso, el recuperar Gibraltar. Pero los que conocemos un poco cómo son las condiciones de mar en Gibraltar, para barcos con turbina de gas es incómodo el plantearse una larga permanencia en el estrecho, pues, el hacerlo con los barcos de la época era absolutamente imposible. Y si a eso aunamos que los británicos se habían dado cuenta de una pequeña cuestión, relevante sin duda, y es que si en las rodas ponían una protección de cobre metálica, eso hacía que los barcos ganaran un poco de velocidad en comparación con los que no lo llevaban, que con el escaramujo que decimos nosotros, pues, se producía un menor andar del barco a vela que los otros. Y entonces, pues, aquí nuestro Luis de Córdoba, pues, se llevó alguna disilusión porque intentó reiteradamente, y hay algún episodio en el que se le achaca que no saliera de Cádiz en auxilio del resto de la flota española. Pero, bueno, era cuando peinas canas ya pierdes esa ímpetu de juventud y seguramente Luis de Córdoba lo que vio, es decir, si salgo lo único que voy a hacer es que en vez de perder 12 barcos vamos a perder 20. Y, bueno, pues, yo creo que ahí no hay nada que reprocharle en ese sentido. Bueno, pues, los que somos de la Armada ya sabemos que ese edificio es el Panteón de Maninos Ilustres. Bueno, primero decir que fue el propio Luis de Córdoba el que puso la primera piedra en el Panteón, el 2 de julio del año 1786, y que, bueno, pues, a lo largo, un poco después, unos años después, 84 años después, pues, iban a acabar sus restos, como intenta recordar la foto de la derecha en el propio Panteón. Bueno, como resumen, decir que Luis de Córdoba, pues, fue apreciado tanto por sus jefes como por sus subordinados, porque consta en los papeles que fue querido por unos y por otros, lo cual no es fácil, porque es fácil hacerte valer con tus jefes, pero hacer que eso sea simultáneo con la gente que depende de ti, pues, es bastante más complicado. Y, bueno, pues, Luis de Córdoba, pues, yo he concluido que consiguió eso, que es bastante difícil. Y, bueno, ejemplo de que eso es así, pues, hay, con posterioridad, diferentes marinos que estaban en las Indias, pues, consiguieron reflejar esa especial admiración que tenían hacia él y, bueno, dieron nombre, pues, pues, a diferentes puntos notables y, bueno, pues, podemos encontrar Puerto Córdoba, podemos encontrar también Glaciar Córdoba o podemos encontrar Pico Córdoba e incluso Río Córdoba. Con lo cual, pues, le intentaron rendir un pequeño homenaje, mucho más significativo seguramente que el que he intentado yo hacer durante este rato que me han permitido, almirante, el contar lo poco que sabía de Luis de Córdoba. Ahora es un poco más, pero desde luego que ha sido, para mí ha sido apasionante conocerlo. Y yo creo que esta es la última transparencia. Es importante. Nada más, almirante. Bueno, muchas gracias, almirante, por tu, a mí, allí, entretenida, Salma, que se encaja precisamente con lo que se detiene en este tipo, ¿no? Gracias. 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 Luis de Córdoba. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, Lorenzo, querido amigo y compañero comandante. Bueno, voy a subir hasta aquí. Vale. Efectivamente, esto… Bueno, pues, hay compañeros nuestros grupos de promoción que defienden, lo segundo que comentabas, y otros que intentan explicar lo primero. Yo creo más en la primera cuestión, porque la historia muchas veces se interpreta de forma sesgada con los intereses del que hace la interpretación. Y lo que sí que he visto es que muchas veces la historia escrita por un tercero intenta ensalzar, como a lo mejor pasa algunas veces en España, algunos héroes que han perdido, por ejemplo, si miramos en Trafalgar, hay muchos héroes españoles que perdieron Trafalgar, y yo lo que sospecho es que a lo mejor hay interés en ensalzar a esos héroes para que los que ganaron Trafalgar salgan más reconocidos, si cabe, del asunto. Entonces, en el caso de Luis de Córdoba, el golpe tremendo que le supuso al Reino Unido su intervención, que desde el punto de vista militar o táctico, no tuvo mayor problema, porque era una flota considerable franco-española contra cuatro navíos, o a lo mejor un navío y tres fragatas, era una protección muy limitada, pero el efecto real de eso, pues ya te digo que hay gente que lo vincula totalmente a la independencia de los Estados Unidos de América, el efecto que tuvo esa intervención de Luis de Córdoba. En resumen, yo, conociendo al personaje, lo que sí está claro es que la edad te da esa templanza que te digo, y si Luis de Córdoba no salió es porque conocía perfectamente a sus dotaciones y era consciente que, a pesar de que efectivamente le dejó a Barceló a los pies de los leones, pero él, yo creo que lo consideró como un mal menor, y que efectivamente nosotros somos muy autoexigentes con nosotros mismos y siempre buscamos, a lo mejor, una crítica constructiva o no, pero una crítica hacia tal. Yo, personalmente, con lo que he leído y estoy alineado con los que defienden, porque hay algunos autores que así lo defienden, que la decisión de Luis de Córdoba fue propia de una persona madura y consciente de cuál era la situación, y en ningún caso fue un acto que alguien podría tachar de cobardía, por decirlo de una forma rápida. Muchas gracias, Rubén Almirante. Muy interesante la charla, y lo digo de corazón porque yo sabía poquita cosa acerca del personaje. Y mi pregunta va en línea un poco con lo que acabas de comentar. A mí me resulta curioso que yo en toda mi carrera no he visto ninguna, a lo mejor estoy equivocado, pero no he visto ninguna unidad, ningún buque que llevase el nombre del Teniente General o Almirante al Cambio Córdoba. Pero no solo ningún buque, sino tampoco ni un muelle, ni una escuela, ni una sala histórica. Y me choca porque, atendiendo a toda su vida, tú lo has calificado como héroe. Es cierto que en España tenemos una rica historia naval, llena de héroes navales, de marinos ilustres, pero ha habido algunos nombres recurrentes a lo largo y con ellos hemos denominado muchas cosas. Y sin embargo, con este que tú llamas personaje, ha habido poco. Entonces, más allá de lo que acabas de comentar, del homenaje que le han rendido con el Puerto Córdoba o Cabo Córdoba, todo esto, pero no así la Armada, a no ser que esté equivocado. Entonces, me preguntaba por ahí, ¿a qué obedece que, siendo como es y teniendo la vida que ha tenido, no nos hayamos acordado de él? O, si lo quieres, le doy la vuelta a la pregunta, ¿por qué ahora nos acordamos de él y decidimos, si es así, que creo haberlo entendido, le vamos a dar el nombre nada más y nada menos que una de nuestras futuras fragatas y la vamos a denominar con su nombre? Gracias, Rubén. Se ha asustado hasta el micrófono de la pregunta. Nada, Almirante, muchas gracias por la pregunta. Espero que, después de lo que voy a intentar contestar, no me mandes a torpedos tirándome cada tres pasos. Yo creo que, efectivamente, no teníamos antecedentes de don Luis de Córdoba, pero, afortunadamente, teníamos gente que lo había reflejado. Y, bueno, Fernández Duro, en la historia de la Armada, aparece y se ensalza el personaje. Y luego ha habido posteriores oficiales de la Armada, algunos que han profundizado en la tal y en la historia, y han visto, pues, efectivamente. Yo, desde lo poco que he leído, me da la sensación que ha habido cierto interés por parte de otros países de no sacar a flote a esta figura, donde sus dos principales actuaciones han tenido mucho que ver con, probablemente, con desastres de la potencia mundial marítima dominante en ese momento. Y yo creo que, bueno, pues, se ha echado tierra sobre el personaje y, bueno, pues, en un momento dado, yo tampoco sé quién lo ha descubierto absolutamente, pero a mí me parece una buena decisión el no utilizar esos nombres de… Bueno, que yo, para mí, por ejemplo, pues, Menéndez de Avilés o Luis de Córdoba, pues, eran un poco más desconocidos que los otros, que a lo mejor también me suena, tampoco soy un historiador, me suena más por los barcos, pero al final ves el barco que se llama Roger del Lauria y entonces miras y ves quién era y conoces un poco al personaje o mandas la fragata Álvaro de Bazán y entonces te entusiasma el personaje, ¿no? Y lo mismo, pues, probablemente haya sido el caso de Luis de Córdoba. No había interés porque muchas veces, a lo mejor yo, y algún autor a lo mejor lo piensa, que muchas veces, y lo he dicho aún me parece antes, escribimos la historia que nos cuentan otros, en vez de decir, bueno, vamos a escribir nuestra historia y vamos a ensalzar a los que nos interesan a nosotros, no vamos a decir, no, es que Fulanito era un fenómeno y tal, y murió en la batalla de tal, y bueno, lo ganó los ingleses y tal, y entonces al final parece que es que están ensalzando a los perdedores y dicen, pues si esto era un fenómeno, imagínate los ganadores. Con lo cual, y bueno, yo creo que es así un poco, que en algún caso la historia española nos la han intentado escribir otros, y como nosotros además somos muy autoexigentes con nosotros mismos, pues al final tenemos a un personaje relevante y en lugar de tal, pues a lo mejor buscamos un poco los pequeños fallos, ¿no? Es que, bueno, pues es como si yo dijese que a lo mejor, yo qué sé, que pedo Brad Pitt, lo que pasa que cuando se ríe se le ve una picadura que tiene en un diente, que bueno, si es un tío que es guapo, pues se le dice, no pasa nada. No soy de dudosa tendencia, pero vamos, que era un… para que no… No sé, yo creo que no te he contestado, pero nos hemos reído, por lo menos. Buenas tardes, almirante. A mí me ha chocado muchísimo que se embarcara con 11 años con su padre, que era capitán de navío, a una edad tan temprana, y luego que en la poca formación que tuvo de escuela naval, como digamos, fue de los 13 a los 15, que salió de Alfredo de Fragata. Y quería también hacer una pequeña pregunta en su vida familiar. ¿Estuvo algún tiempo en tierra? ¿Tuvo descendencia? ¿Tuvo algún hijo marino? ¿Se sabe algo de su vida familiar o no sabemos nada? Como mujer de marino te pregunto eso. Gracias, Rubén. Bueno, esto… Yo pensaba que no, porque como todo lo que hay es navegando fuera, digo, este hombre no… Pero bueno, sí que estuvo casado con… No lo he dicho, pero lo tenía que apuntar. Bueno, no es que… Con María Andrea Romay, hija de Romay y Mandía, regidor perpetuo de la ciudad de La Coruña, o sea, de origen gallego, y tuvo un hijo, Antonio de Córdoba y Romay, que también ingresó en la Armada, o sea, que ahí había una… Lo que pasa es que no sobrevivió al padre, o sea, que el padre se la traía. Y entonces, pues falleció un poco antes que su padre, en 1782, llegó a ser brigadier y yo supongo que no le dio tiempo a tener muchos más hijos, porque efectivamente estuvo navegando mucho tiempo y ya digo, cambiando de un escenario a otro, para mí eso es absolutamente espeluznante, ¿no?, el pensarlo siquiera. Y bueno, pues, eso hasta ahí te puedo contar. Carmen, gracias. Bueno, ya estamos en la 7 y siempre intentamos que… En internet voy a seleccionar tres, que bueno, intentaré que no ponerte en aprietos, pero quiero ver, para que también atender a los que nos siguen al otro lado de la pantalla. Una de ellas es, si, bueno, si tienes alguna… Bueno, dentro de lo que has leído de esto, ya has visto, ya has estudiado, se pregunta este… Se dice internauta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué los ingleses se atrevieron a… O por qué, sí, realmente se atrevieron a intentar pasar el convoy con tan poca escolta? Porque es verdad, creo que llevan tres o cuatro fragatas, eso es todo lo que eran, que además se quitaron de en medio en un momento determinado, ¿no? O sea, ¿acaso decía, sí que continúa, creían que la inteligencia española no… Vamos, la minúscula, oraron y es que no se iba a enterar. En fin, ¿qué opinas? Bueno, al respecto, los ingleses intentaron no seguir la ruta habitual y alejarse, lógicamente, pero España tenía, efectivamente, tenía inteligencia en el Reino Unido y, bueno, yo también me cuesta el ver cómo fueron capaces, lo que pasa es que, claro, los tiempos son absolutamente distintos, de cómo fueron capaces de pasar esa información a Luis de Córdoba, que estaban en la mar. Bueno, a lo mejor es fácil intuir que se va a producir un gran convoy y eso le permite, en un tiempo prudente, salir a navegar con la escuadra e intuir por dónde podrían estar. Lógicamente, estas formaciones llevaban fragatas o llevaban corbetas, pequeños barcos que eran mucho más ágiles y rápidos y intentaban cubrir el mayor espacio posible de las zonas más probables. Lógicamente, ahí, como en todo, te la tienes que jugar y decir, bueno, pues si estoy aquí, no estoy allí. Entonces, pues Luis de Córdoba, pues en fin, en eso hay que reconocerle que estuvo en el sitio adecuado en el momento oportuno y ahí no hay que decir, ah, es que tuvo suerte, ¿no? Bueno, él sabía que había un convoy que se estaba formando en el Reino Unido, él tenía claro que ese convoy iba a ir necesariamente a América o a las Indias y era consciente de cuáles eran los vientos que había. Entonces, pues bueno, se ubicó en un punto determinado y oportunamente hizo un despliegue de barcos de pequeño porte, pero que eran mucho más rápidos para identificar. Y al final, pues claro, tuvieron la suerte de ver un grupo de velas significativo y, bueno, pues dieron el aviso y don Luis de Córdoba, pues inicialmente no tenía claro si iba a ser un grupo de barcos de guerra o no. Y luego, cuando vio que se trataba de 50 y muchos barcos de mercantes o de mercancía y apenas tres o cuatro barcos de guerra que intentaron salir por pies a la vista de que lo que se enfrentaba no era una flota significativa, pues yo creo que ahí, lógicamente, hubo una inteligencia local que intuyó que se iba a producir ese convoy y luego un poco la experiencia del marino y decir, bueno, pues ¿dónde me tengo que colocar sabiendo de dónde salen y hacia dónde van? Pues bueno, hay un margen, pero él se colocó adecuadamente y lo descubrió. Y, bueno, pues se llevó ese absoluto triunfo en la mar sin pegar un cañonazo, que siempre es mucho más relevante, ¿no? Otra pregunta que voy a seleccionar es… Ha comentado usted, pues, de ese efecto estratégico que es incontestable, ¿no?, cuando bloquean Inglaterra, ¿no?, crean tres escenarios, etcétera. Dice, pero ¿faltó decisión? O sea, ¿se desaprovechó a su juicio? Le preguntan. ¿Una oportunidad única? Bueno, yo debería decir que totalmente. Ahí Luis de Córdoba era mucho más…, estaba mucho más por la labor de desembarcar y atacar, bueno, pues, Osmuz o alguno de los puertos relevantes y generar un daño significativo. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que a los franceses en este caso les dio un poco de vértigo escénico y había una reunión poco después de que se juntaron las dos escuadras, la que salió de Cádiz con la que salió de Brescu, una reunión para decidir lo que hacer. Y Luis de Córdoba era partidario de desembarcar y atacar el Reino Unido. Sin embargo, los franceses eran más partidarios de esperar a que saliese la flota, primero hacer que el Reino Unido perdiese su flota y después ya plantearse un desembarco con personal de a pie. Lo que pasa es que la flota británica, lógicamente, no salió, no se pudo neutralizar a la flota británica y los franceses no consideraban pertinente. El paso del tiempo, el escorbuto y etcétera, pues hizo el resto. Llegaron un momento en que decidieron abortar la misión, pero desde luego Luis de Córdoba no era el jefe de la expedición, ya habíamos apuntado antes que él le consiga excesivamente viejo, y no pudo tomar esa decisión. Pero lo que he leído lo que consta es que Luis de Córdoba estaba por la labor de haber sido más agresivos de lo que fue la flota combinada. Muy bien, muchas gracias. Quedan preguntas, pero bueno, voy a ser, voy a ser, digamos, no me sale la palabra adecuada, pero riguroso con el horario, ¿eh? Sintético, no, riguroso, o sea, disciplinado, eso es disciplinado con el horario y, bueno, pues mira, se queda en el tintero, lo cual siempre indica que ha sido muy interesante. Y, bueno, pues nada más, agradecerte nuevamente tu participación, que tú, desde el primer momento que te lo propusimos, y para nosotros, pues es, de verdad, ha sido un lujo, un lujo tenerte. Muchísimas gracias, almirante. Y, bueno, antes de anunciar la siguiente, aprovechar para el hilo de Luis de Córdoba, precisamente en octubre, Dios mediante, es el día de 7 de octubre, que inauguraremos, aniversario de la Batalla de Lepanto, inauguraremos la exposición temporal, que precisamente es eso, del Caribe, el Canal de la Mancha, la participación de la Real Armada en Independencia Americana, donde, como ha podido ver, siguiendo la conferencia, Luis de Córdoba, en la parte que le correspondió, sobre todo con esos dos apresamientos de esos convoyes, etcétera, y esa creación de esos distintos escenarios, pues tuvo una enorme importancia. Y, bueno, anunciar que el próximo martes, pues, se presentará el libro que ven en pantalla, Don Fadrique Álvarez de Toledo, Sueño, la Gloria y la Reina del Poder, que será en la Escuela Técnica Superior de Israel de las Manjavales, aquí al laito, en Arturo Soria. Y, bueno, y nada más, simplemente agradecer… Ah, bueno, por supuesto, por último, y no menos importante, agradecerte al almirante director de la Escuela de Guerras su disponibilidad incondicional para que podamos estar en este aula, que a muchos de nosotros nos traen magníficos recuerdos. Muchas gracias, almirante. Y nada más, agradecerles a los que están aquí presentes, su asistencia, a los que nos han seguido. Por supuesto, el martes que viene se transmitirán los canales habituales, el canal habitual, la conferencia, y que tengan una buena y espero que menos caludosa tarde a partir de que vaya cayendo en lo que quiera de jornada. Buenas tardes. Aplausos 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 Aplausos